¿Qué tal? Mi nombre es Patricio Saiz, mejor conocido como El Pato. Soy escritor de varias películas y series de televisión. Bueno, actualmente a la gente le encantan las series de televisión y muchos canales de televisión están pidiendo contenido. Existen pocas maneras de aprender cómo hacer una serie de televisión. Casi no hay libros, casi no hay como manera aproximada de este conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que una serie de televisión, pues de alguna manera tiene los elementos tradicionales de una historia, como puede ser personajes, como puede ser estructura, como puede ser recodramático, pero lo potencializan y lo manejan de una manera mucho más compleja. Se maneja la historia como un objeto flexible, no como un objeto rígido y lo que vamos a ver en este curso es cómo se construye una serie de televisión. Y bueno, después del curso tenemos pendiente un taller que próximamente abriremos. Estén pendientes.